Hablando de pena de muerte, no sé si recuerda que la familia Rieta, por temas religiosos, pues no querían pedir la pena de muerte. Ellos querían la cadena perpetua, lo han dejado claro, ¿no? Y siempre en Tailandia. Eso es lo que van a intentar, que sea en Tailandia y que sea la cadena perpetua. Pero claro, por último, el nuevo abogado ha pedido que han solicitado que sí, que la pena de muerte. Me imagino que esto será una estrategia porque están viendo que a lo mejor se va a minorar. Es muy sencillo. ¿Qué ha pasado? Se han estudiado también las leyes y han visto que a los ocho años, sí o sí, a los ocho años de la condena de la cadena perpetua, sí o sí se va a venir a España. Porque Tailandia, tú imagínate que le caen 20 años allí en Tailandia y a los 10 años tiene un accidente y muere allí por lo que sea, por una paliza, por lo que sea. Tailandia y España tendrían un problema grave. De España le pediría explicaciones y esos son presos que queman. Entonces, a los ocho años sí o sí se va a venir. ¿Qué pasa? La familia Rieta ha visto el tema, dice, pues no, pues vamos a pedir la pena de muerte. Y si en vez de ocho conseguimos que estén otros cuatro o cinco años más esperando la conmutación, pues se va a pegar 15 allí. No, no, claro, no le queda otra. Ese es el cambio de actitud. Yo entiendo que por ahí va el cambio de actitud. Que sabe que allí, que en Tailandia no se va a morir, va a volver a España. Porque vuelven todos, han vuelto todos y volverá a Segarra. Pero, sí, ya han venido todos y es que no hay presos en Tailandia españoles. Y con penas de muerte y con cadenas perpetuas, todos terminan repatriándolos a sus países de origen. Está en el derecho internacional y tiene, España y Tailandia tienen firmado el tratado y está totalmente reglamentado al tercio de las penas o en la cadena perpetua a los ocho años, se puede solicitar. A no ser que haya hecho allí alguna burrada gorda, a los ocho años va a venir. Y es que es así, está así reglamentado. Tiene su derecho y lo van a cumplir, vamos, seguro. Y además Tailandia no me interesa tenerlo allí. Esto es el... ¿Por qué desconfiar siempre tanto Rodolfo Sancho? Porque esto tampoco es nuevo, ¿no? ¿Era porque ya estaba, digamos, condicionado con García Montes por el hecho de que ya incluso el primer abogado, el Cunanan este, no lo quisiera que lo representase? ¿O es porque realmente son muy caros? Por lo visto tengo entendido que sí, que estamos hablando de... No sé si era 200 euros la hora. Imagínate... Pues abogados celulares. Sí, de aquí al juicio, ¿no? Yo creo que García Montes, cuando hablaran con el abogado y le dijera la estrategia, ¿qué es? Confiesa. Porque es la estrategia del tailandés. Porque lo han dicho y ha salido... Cuando le dijo eso, le dijo este, ni de coña. No vamos a ir por ahí, vamos a ir por este otro camino. Y entonces su padre ha visto que echar la estrategia y ha confiado en García Montes y van a ir por ese camino. Y no lo van a abandonar ya, claro. Ya lo han empezado. No lo van a abandonar. Yo, en mi opinión, y creo que lo voy a equivocar, yo desde el primer momento pienso que no lo van a abandonar a la muerte. Tengo esa sensación. O sea, no que no vaya a ser ejecutado, sino que directamente va a ser cadena perpetua. Yo, es mi sensación. Te lo dije la otra vez y yo estoy ahí. Lo va a conseguir, ¿no? ¿Crees que lo va a conseguir de algún modo? Yo creo que sí. Tailandia no le interesa ahora abrir juicios internacionales y que quede fatal. Por eso, yo creo que están presionando tanto en que confiese. Pues sería su solución. Y también dilatarlo. O sea, estos de los aplazamientos. Este tipo de cosas, claro. Digamos que están dando más ruido contra el, digamos, el turismo y que estos juegan su contra, ¿no? Sobre la falta de garantías de la justicia tailandesa. Es por donde va en publicitar eso.